El siglo XIX fue para México una época de convulsión política y al mismo tiempo de confirmación de su propia identidad, sumido en múltiples revueltas, pugnas internas y en constante amenaza de invasión por parte de las potencias extranjeras, se perfila poco a poco una nación pujante y diversa que hoy conocemos gracias al talento de artistas que documentaron con maestría la vida, el drama de su gente y la enorme belleza de sus riquezas naturales. En 1826, Casimiro Castro nace en el pueblo de Tepetlaustoc, Estado de México, en el seno de una humilde familia. Curiosamente, en ese mismo año se instalaba en la capital el taller del italiano Claudio Linati, quien tendría un papel muy importante en la vida de Casimiro al introducir la técnica de la litografía en México, que por ser muy rápida y económica, tuvo gran éxito entre los artistas de la época para ilustrar, preservar y documentar el devenir de una nueva nación. En su formación, Casimiro combinó la educación formal con ser autodidacta, estudió artes en la Academia de San Carlos y posteriormente fue discípulo de Pedro Gualdi, autor de la obra Monumentos de México, con quien seguramente estudió perspectiva y paisaje urbano. En su juventud, Castro vive el fragor de la lucha entre liberales y conservadores. La inestabilidad de la nación impactaba la vida cotidiana, lo que despertó en sus pobladores el deseo de tener una identidad nacional propia, construir una nueva imagen de nación ante los demás países y un anhelo de estabilidad, por lo que escritores y artistas se dieron a la tarea de rescatar todo aquello que consideraban mexicano. La corriente del romanticismo que predominaba en Europa llega a México e influye en el arte y la vida cotidiana, expresándose a través de un sentimiento de orgullo y de unidad, enalteciendo a la mexicanidad, mostrando a su gente, sus costumbres y tradiciones, sus sitios de reunión, bellezas naturales y el interés por su pasado prehispánico, pero también evidenciando una actividad cultural y un desarrollo pujante. Cuando tenía nueve años, Castro presenció el vuelo de un globo aerostático piloteado por el estadounidense Eugene Robertson. Este evento lo impresionó de tal forma que lo retomará en uno de sus temas favoritos, la Ciudad de México. Con las llamadas vistas de pájaro, que muestra un nuevo enfoque de la ciudad tomada desde un globo aerostático y que eran bastante detalladas, es posible identificar cada calle y los sitios más importantes de la ciudad donde destaca la grandeza del paisaje y la inminente avanzada del progreso en las obras urbanas, las tecnologías y las modas. Un ejemplo de ello es Paseo de Bucareli, la Alameda de México, la Villa de Guadalupe, tomada en globo o tacubaya a ojo de pájaro. Entre sus obras más importantes se cuentan las ilustraciones para la novela de los nuevos misterios de México, las magníficas láminas del álbum México y sus alrededores publicado entre 1855 y 1856 y el álbum del ferrocarril mexicano que se publicó en 1877. Casimiro Castro es el modelo del artista mestizo del siglo XIX. En su obra plasmó su cultura, pensamiento y vida cotidiana, purista en el detalle y la precisión reflejados no sólo en la representación de edificios, paisajes y monumentos, sino también en retratos y personajes de la época. Muere en 1889 a los 63 años de edad y su obra deja como legado el testimonio gráfico de una nación en consolidación, así como los múltiples matices de una ciudad y su gente. Casim consagró a la ciudad de México como una de las capitales más prestigiosas del mundo y la historia lo reconoce nombrándolo el gran artista de la urbe.